Y esta es parte de la infraestructura en que estudiaban los niños del colegio Simón Lozano García. Vamos a ingresar acá. Miren, ustedes pueden evidenciar bajo qué condiciones en estas aulas de Triplay. Es que esta es parte de la biblioteca. Acá muchas veces los niños sin ella tenían que venir justamente a hacer uso de los libros. Por el momento hay algunos cuadernos de trabajo del nivel inicial que ha entregado el Ministerio de Educación esa oportunidad. Pero lo que precisamente indicaba el director es que después de cinco años de gestión recién se está destinando presupuesto para mejorar esta institución educativa. En la parte alta del distrito de Florencia de Mora se ubica el colegio más antiguo. Se trata de la institución educativa Simón Lozano, cuya infraestructura data desde hace 27 años. Sin embargo, en su remodelación, cuyas gestiones las realizaron desde hace cinco años, se invertirán más de 7 millones de soles a través del programa Reconstrucción con Cambios. Nuestra infraestructura es material prefabricado, madera, adobe y una parte también mínima de material noble. Las mejoras que se van a hacer en un 100% en su totalidad, se van a recuperar todos los espacios con infraestructura nueva y moderna. En este colegio se imparte educación en los tres niveles y la culminación de la obra es de seis meses. El inicio para llevar este mensaje a los alumnos que damos un colegio muy antiguo que realmente se está reiniciando hoy día nuevo la construcción. Con la mejora de esta obra se beneficiarán cerca de 900 alumnos, ellos sin tener en cuenta el traslado de un buen número de escolares que han pasado de colegios privados a públicos.